Todo underground, hoy día jueves, donde muchos mañana tienen que ir a H&M como perros, pero sin tenerlos que están aquí cotorreando y pasando y armando el desmadre. Es chévere, güey. Es chévere, ahí el pez, hijos de la chingada, que han venido acá a cotorrear. ¡A ver el cuchillo! Ahí la banda, el chihui, ahí el pirra, el loco, y todas esas pandillas, hijos de la chingada. Somos de HK, una de las bandas más culeras de la escena limeña, pero aquí estamos cotorreando y echando el desmadre. Venimos de la puta ciudad de Lima, aquí estamos echando rock and roll al hardcore punk. Honesto, sincero siempre, cabrones. Lima de mierda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Estas movidas subterráneas Es chévere que la pandilla Ahí vemos pandilla de Cuernavaca Que ha venido, pandilla de Cuernavaca Ahí Y Telsenor y toda esa pandilla Cucha de su madre que le valió vela Y vino a cotorrear y acá A pasarla chido Estaba con la gente de Acapulco Estaba el tiempo de venir y La gente de Acapulco Y esos perros bastardos Los Pons del DF A huevo A huevo, a huevo, puntos Saludos a los mexicanos del Pirra Que ha salido triunfador De las MMA, cabrón A huevo Mi puta Misera de vida con Chetumara Pero acá seguimos Pons Ay chiche Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Adiós ¡Vamos! 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 A ver, ¿quién fue ese reconcha de su madre malparedo? A ver, ¿quién fue ese reconcha de su madre malparedo? A ver, ¿quién fue ese reconcha de su madre malparedo? A ver, ¿quién fue ese reconcha de su madre malparedo? A ver, ¿quién fue ese rechazo de su madre malparedo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!